Uno siempre vuelve donde fue feliz Champions Uno, muchos ya deben saber donde estoy Dos, se acerca el día del amor, de la amistad, de los picos Porque love is love Everywhere Y tres Mira esta vista La razón por la que estamos aquí de nuevo mis queridos champions Es porque sí, capaz estás enamorado Capaz estás ilusionado Capaz hasta estás cabreado con tu pareja Pero tú tranqui, me tienes a mí El encantador de parejas La persona que se atreve a decirte que el amor No es una tontera, que enamorarse Es bien lindo, porque ya me imagino Que muchos deben estar, ay el amor es horrible Que a mí me dejaron mal Que ni sé qué, sí, a mí también me dejaron mal Y aquí estoy, poniendo pecho a las balas Sé que para muchas personas es extremadamente complicado Encontrar ese detalle perfecto Pero no para que te digan Ay qué lindo, ay me sorprendiste No, 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 nada Nada de esas tonteras Porque le puedes dar un regalo lindo Y pum, al siguiente día se va con otro O con otra No sabemos Queremos detalles que te digan sí o sí La verdad que fue muy difícil encontrar un lugar perfecto Donde te organicen todo En el caso que no seas creativo Que sea lindo Y que ya sea para pedirle que sea tu novia O tu novio Que se casen Así que el día de hoy Gracias a Luna Volcán En Baños de Ecuador Te voy a mostrar Tres tipos de citas De diferente presupuesto Como para que te digan un sí Seguro Si se fresea O no se fresea Para empezar con pie derecho muchachos La primera cita solamente te va a costar Dos dólares con quince centavos ¿Qué es lo que equivale a un café? Pero yo estoy aquí como para que te digan que sí Y aquí en el café del cielo Uff Ya verás Es más Próximamente va a estar mi marca de café aquí Solamente analiza esto La cosa es que tú entres en ambiente con tu pareja Para que le puedas conquistar Aún así solamente sea con un café de dos con quince Obviamente también hay otros tipos de café Muchísimo mejor Más personalizados Pero si te portas tacañín, tacañín Pues dos con quince Por esta experiencia Con esta vista de baños Porque entrar al restaurante Ni siquiera te va a costar O sea Esta experiencia con esta vista Con el café Está linda Pero si le quieres conquistar a tu pareja Como para que te diga sí o sí Este rato Tráigame las flores Flores cien por ciento Made in Ecuador Aquí tienen el servicio De que aparte Que te sirves del café Y amas a la florería Que tienen aquí mismo Pues por treinta dólares Le traen elegantemente A tu pareja Y si eso no es suficiente Y quieres darle un ramo De esos que Se quede como que También hay este ramazo O sea Que literalmente Es todo mi torso Por ochenta y seis dólares No es cualquier ramo de flores Son flores finas Específicamente pensadas Como para ponerle un anillo Ponerle un collar Y que te diga así Si está un poquito pesado ¿Para qué? Puede ser que todo esto Sea súper lindo Pero si tú no tienes Una buena actitud No va a servir para nada esto Así que ya te estoy avisando De una vez A ver mi amor Con todo esto ¿Te freseas O no te me freseas? No me freseo La segunda cita muchachos Nos cuesta doscientos noventa y ocho dólares ¿Es de noche? Sí ¿Restaurante elegante? ¿Un champ elegante? ¡Elegancia la de Francia! Y obviamente No teníamos que dejar pasar Una cena romántica Pero para que alguien Nunca se olvide Tienes la opción De usar camisa Así Todo aburrido Feo O Mi sugerencia Ponchito elegante Con pareja elegante Está súper linda Llena de rosas Caminos florales Jamás pensé en mostrarles Una cena así de romantique Lo único que yo siento Ahorita es emoción Y romanticismo Especialmente por esta entrada Si hablamos de una cena romántica Mis queridos champions Cada detalle tiene que ser importantísimo Muy bien pensado La primera experiencia Lo es todo Tienes que cautivarle a tu pareja Desde el inicio Una vez que hayas pasado todo esto Te encuentras con este detalle Decoración con pétalos y velas Que también te incluye en el precio Y tú lo puedes personalizar como quieras Por el momento dice love Pero si tú te pones más creativo Le pones shungo O te amo mi gallinita Como tú le digas Me da miedo de dañar todo esto Pero yo no pude haber elegido mejor vestimenta Que el buen poncho Toda esta cena En el caso que le conozcas a tu pareja La puedes personalizar como tú quieras Yo elegí flores Que caigan del techo Un arreglo floral cautivador Que lo puedes también personalizar Que lo incluye obviamente en el precio Aquí es de conocer a la persona Que tú amas Que quieres O que deseas amar o querer Ahora sí muchachos Entrada linda Sorpresa linda Regalo lindo Pero la cena Lo es todo Yo sé que te debes quedar con la persona Que coma contigo Un cevichocho Una tripa mishki Una vez que haya pasado Esa prueba de amor Pues aquí Le das una cena De cinco tiempos ¿Qué significará? No tengo idea Aperitivo mis champions En esta ocasión El aperitivo es una combinación De alcohol Con naranja Y menta Esto tiene la función De prepararte Para toda la experiencia De cinco tiempos Que vas a vivir Fuerte Siento Siento que se me abre Primer tiempo muchachos O más conocido Como entremez Esta comida Tiene que ser cremosa Y dulce Y tiene el objetivo De estabilizar los sabores En tu paladar Como para que te preparen Para el segundo tiempo Wow En mi ignorancia Lo pediría Como plato principal Oh wow Que loco Esto solamente Es del segundo tiempo Y ya subimos De nivel durísimo Pero la entrada Tiene el objetivo De limpiar Lo cremoso Y dulce Como para prepararte Para el tercer tiempo Hágale Ya le siento Como un cevichito De tilapia ¿A qué me dijeron Que no hay otro lugar Aquí en baños Que puedan encontrar Esta entrada Con el tostadito Esto también Me pediría Como plato fuerte Generalmente Las entradas Que yo he comido Solamente son En los típicos Matrimonios Así Pero es bien criollo Tercer tiempo muchachos Una bebida Una bebida Que tiene la única Función De ser antioxidante E hidratante Porque en la próxima comida Vienen sabores cárnicos No sé No sé si esto Se toma de una O con cuchara Creo que es de una No sé Hágale Sandía Hierbabuena No logro identificar Otro sabor Pero está Ligerito Suave Está como Nalguita De bebé Así le siento Creo que una parte De mí Va a morir Aquí Qué elegancia Qué artístico Guau Pa' qué Y lo que primero noto Es salsa Tiene salmón La parte crocante Que me parece Que creo que es papa Y el acompañante De vegetales Ya hablamos Como todo un experto Champ Creo que si En los platos gourmet Lo más triste Es dañarlos Porque esto es Como una obra de arte Uy Jugoso Crujiente La salsa No sé qué será Pero le da El toquecito dulzón Uf No sé de qué es Pero está buenazo Uf Parece poco Pero O sea Yo que hago Vídeos de comida Está propio esto Por fin Por fin Por fin Llegamos al quinto tiempo Obviamente tenía que ser El postre Pero vean Esta obra de arte Qué rico Qué loco Yo pensaba que esto Era helado de limón Pero es un frío de limón Es como una evolución Del mus Esto durito de acá Con los puntitos Que ven acá Es chocolate Con incrustaciones De hierbabuena Uf Es que todo juega Bastante en tu boca Porque es bien equilibrado Y me imagino Que muchas personas Deben estar pensando En este momento Qué cara La cena 298 dólares Lo que te acabé De mostrar Desde la entrada La sorpresa La mesa El arreglo floral El regalo La cena de cinco tiempos El aperitivo El espumante O vino ¿Crees que cuesta 10 o 20 dólares? Todo eso es un equipo De trabajo O sea Es imposible Que lo haya hecho Una persona Y no creas Que la cena La hacen Como para todos No O sea Literalmente Tienes un chef Para ti Yo creo Yo creo Yo creo que debemos De empezar A valorar Muchísimo Todo eso Porque mínimo Mínimo Yo creo Que en todo esto Trabajaron Unas seis personas Y todas Cumplen una función Como para que tú Estés de Dándote piquitos Con tu novia No mentira Pero a ver Quizás a mí Me haya gustado Pero lo más importante Es que le guste tu pareja Así que Con todo esto ¿Te freseas O no te freseas No me freseas Tercera cita muchachos Y en esta Si quiero que pongan Mucha atención Te lo estoy aclarando Afirmando Comentando Porque en esta No le puedes dar A cualquiera Ojo No le puedes dar A cualquiera Que lindo Ahora entiendo Por qué la gente Llora Cuando se le pide matrimonio No sé si ustedes Llegan a apreciar Pero este ramo De rosas de acá Está gigante La habitación Está llena De globos Qué emoción Esta habitación Muchachos Está exclusivamente Pensada Como para que ustedes O pidan la mano O pidan que sean Su novia Novio O en algún Aniversario Bien chévere Ahí vele tú Lo que quieras Pero no creas Que los 794 Es la pedida de mano Y ya te dice Que sí Feliz de la vida No Yo no te enseño A que sea simplista Y ya Así que vamos a ver Todo lo que incluye La sorpresa de globos En todo el piso Un arreglo floral Súper grande Como para que tengan Una idea Es posiblemente El arreglo floral Más pesado Que cargado Es un arreglo Es un arreglo Que te lo puedes Llevar a la casa Que te incluye Toda esta variedad De flores Chocolates Y una botella De vino espumante Para la ocasión Chin chin Obviamente por este precio Te puedes quedar La noche En una cama De tres plazas Para que hagas Tus cosillas peligrosas Y celebres bien Tu noviazgo O tu nuevo matrimonio Con esta vista Por ese precio Te incluye La cena El desayuno Piscinas Y algo que en verdad Me tiene loco Un jacuzzi Para muchas personas Quizás 794 Sea algo Caro Pero Es la pedida De matrimonio O sea Aquí yo te estoy presentando Una sorpresa Así como así O sea Es uno de los momentos Más importantes De tu vida Esto no lo tienes que ver Como cualquier sorpresa Es una noche Y espero que la cama Con esta vista El ramo La botella Los chocolates Los globos El desayuno La cena La noche El jacuzzi Te sea suficiente Y si no tienes anillo Hasta te consiguen Aquí el anillo Pero lo importante Es que tu ya tengas Más o menos Una idea De cuanto te podría costar La pedida de matrimonio Así que Amor Tu con todo esto Te freseas O no te freseas No me freseas Que bonito A las personas Que ya estén Completamente seguras Vuelvo a recalcar Completamente seguras Que les van a pedir matrimonio Si ya pensaste Que ella O él Es el indicado O la indicada Habitación Que acabas de ver Con la pedida De matrimonio Y todo así bien lindo Está esperando por ti Claro 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 Que sí Las dos primeras personas Que se contacten A Luna Volcán Y estén Completamente seguras Pues ese paquetito Así todo romántico Les van a dar Un 10% Si dicen que van de mi parte Así que aprovecha Mi cham Si yo ya le vi Que esa persona Es la indicada No pierdas tiempo Le traes Te dice que sí Y feliz de la vida Espero ser parte De ese momento Y que me etiquetes Por favor Ah Y hablando de Instagram Para todas aquellas personas Que me sigan En este momento En Instagram Y vean todos los pasos En esta foto Se pueden ganar una noche En una suite con jacuzzi Aquí en el Luna Volcán Solo por el mes del amor Tú cham piensa en ti Ay, ay, ay El amor Viva, 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 viva Me imagino que para muchas personas No debe ser muy agradable El sentido de amor Enamoramiento Obviamente porque Tienen malas experiencias Pero tú tranqui Hasta que encuentres La persona especial Cambia todo En tal caso muchachos Estas tres opciones De citas Pues ustedes la pueden planificar Con antelación O con dos horas De anticipación La cosa es que ustedes El día especial Lo vivan al máximo Porque si haciendo Todas estas sorpresas Te dice que no No, o sea Uno dedica tiempo A esto Y que te diga que no O sea Qué triste Así que bueno muchachos Muchísimas gracias A Luna Volcán Que me permitió Grabar y hacer Todo este video Así que con esto Podemos decir Viva Luna Volcán Les dejo la descripción De la información Aquí abajo Viva el amor Viva, 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 viva Viva las sorpresas Que posiblemente cambien tu vida Viva mi novia Que me ayudó Y la sufrió Grabando este video No se olviden De seguirnos en Instagram Y sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Quédate con la persona Que se ponga un poncho Y conozca tus frases Contigo Ahora sí